En delicado estado de salud, permanece un menor de 17 años que fue herido a puñal en medio de una riña que se originó por un gallo fino. El hecho ocurrió en el barrio 7 de Julio, ubicado en el municipio de La Paz, Cesar. John Morales Benavides recibió la herida en la región posterior del Toraz, la noche del miércoles pasado. La mamá del afectado, identificada como Luz Livia Benavides, quien habló con este medio de comunicación, dijo al respecto que él estaba en la casa cuando de repente llegó un primo de él a decirle que había tenido un problema con otro muchacho porque le quitó un gallo fino. Mi hijo se fue a hacerle el reclamo, empezaron a discutir, después lo golpeó y mi hijo al ver que lo estaban maltratando, tomó una botella, la rompió y lo hirió en un brazo, puntualizó. El hermano del joven leccionado al ver este hecho, decidió agredir a Morales Benavides con un puñal, hiriéndolo en la espalda. Según relatado la progenitora del lastimado, de acuerdo a lo relatado por su hijo, el agresor tiene aproximadamente 18 años de edad y la otra persona que resultó leccionada con el pico de botella es un menor de 15 años. El adolescente fue llevado hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Los galenos informaron que la laceración le perforó un pulmón. Debido a la gravedad de su condición física, en las horas de la tarde de hoy fue remitido a otro centro asistencial de la capital del Cesar.